Enormes calaveras de cartón cobraron vida en una calle con escombros de Ciudad de México, donde un grupo de artesanos recordó el tradicional Día de Muertos que México celebra el 1 y 2 de noviembre. El grupo de artesanos usó los restos de una construcción vecina para colocar encima de ellos los esqueletos gigantes e imprimirles un toque de realismo. El líder del grupo, Raimundo Medina, dijo a medios locales que la idea de montar las figuras surgió para seguir conservando las tradiciones y mostrar el orgullo de ser mexicanos. Visita tribunanoticias.mx. La historia es nuestra.